Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de pesca Patolantes TV Nos hemos venido con Javi, nos hemos venido con la barquita a darle zapatilla otra vez a este bonito embalse andaluz y es que esto está ya petadísimo de barcas, ya lo estáis viendo por ahí, atrás había cola hasta para echarla, se ha quedado aquí un playón impresionante y hay aquí huellas de un montón de ellas, así que nada, vamos a ver si hacemos una jornada bonita, hasta mediodía, así que conseguimos sacar algunos buenos peces Venga, chao y un rúbo Lo que es ahí, Javi, no hay otra, Lucio, un Lucio, tienes un marquita, así empezamos. Así empezamos, no hay más vueltas de hojas, no hay que machacarse la cabeza, Javi. ¡Qué putada! El primer Lucio que pincho aquí, bueno que pincho. Hay algunos pero no, pero no es tampoco una exageración. Pues ya llega el tonto madrileño, ya viene para aquí y ya le corta el primero. ¿Es así? ¿Cómo te picaban aquí? ¿Eh? Despacito, parado. Despacio. Me picó uno en movimiento, ya casi cuando iba a empezar a recoger. Y los otros de parado, muy despacio. Pero este cangrejito si lo conoces, ¿no? ¿Lo viste, loco? Esto es cangrejo, tío, es canela, macho. Últimamente aquí en Andalucía solo compramos piquis, sacamatas y cosas de ese estilo. Eso es lo que pescamos últimamente. Llevo sin comprar cangrejos por lo menos un siglo. Tremendo, tío. Ah, pues este cangrejito... Es que no lo usamos, es que llevamos mucho tiempo sin océorilla. Y es que encima esto no se rompe, tío. Este puto cangrejo no se rompe. Ya puedes hacer con él lo que quieras. Bueno, ahí, aquí, aquí al lado del matojo. Pues había allí un paisano en el... ...en Orilla. Sí. Ya cuando volvía, me estuvo preguntando, estuve hablando con él y hace un poco. Ya me dijo, el coche no lo dejes aquí, niño. Sí, en la puta piara esa. ¿Dónde la había dejado? En la misma playa. Hostia, no. Hombre, no abajo. ¿Sabes? Lo había... Claro, claro, no lo sabía. No, abajo no para él. Se monta. Bueno, la misma playa que te corta. No, la multa no es cara. Pero joder, que te multe. Tienes 30 euros. Sí, igual que... Ahora no puedes alabar. ¡Ahora! ¿Sí? Melón. ¿Tienes la secadera? No subas. ¡Paposa! 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 ¡Qué leño, tú! ¡Qué bueno! ¡Jabi, vamos! Fíjate, ese es bueno que ha picado. ¡Buah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Eres malo, eh! ¡Jejeje! 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 ¡Estoy ahí, macho! ¡Uy, lo! ¡Uy, lo! ¡Qué leño, tú! Te pasan los dos kiletes, eh! Yo creo, ¿no? ¡Joder! ¡Quieto! ¡Muy bueno! No, tendrá su kilo si el kilo se ha ido. Vamos a pesarlo. ¡Qué bueno! Ahí, en esa retamita. Ahí, en esa retamita. En esa retamita. Es como si están allí. ¡Qué bien! Yo creo que está un poco más grande, tío. Vamos a pesarlo, a ver. ¿Tiene una báscula por ahí o cojo la mía? Eh, coge la tibia porque la mía está sin pila. Vamos a ver. Que... Tengo que comprar pila. No sé por qué. ¡Largo, eh! Vamos a verlo. Chulo, chulo. ¡Quieto! Traerlo así, eh. ¡1,9! ¡1,9! ¡Está gordito! ¡Tiene, eh! ¡Está grande! ¡Pero no tiene mucha barriga, Pablo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma, qué bueno! ¡Ahora hacemos unas foticos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Leste... Aquí, con la barquita de Javi. ¿Eh? Aquí, con la barquita de Javi. Pues, es que te... Bien sanote. Vaya picado, aunque la ha pegado ahí en... En la misma orillita. Kilo, 9. Que se va la agüita. Venga, el primero del día, tío. ¡Gracias, Javi, macho! ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! ¡Vaya, qué guapo! ¡Qué picada más buena, tío! Un pez, sí, sí. ¡Qué pez, qué buena! De esos son los que hacen falta. No, ni más ni menos. Hombre, este ya era un pez bueno, eh. Un pez bajete, tío. Un pez de kilo 9, ya da gusto cogerlo, eh. ¡Qué buenas pinzas tengo yo! ¡Ey, como en la vida misma! ¡No me acabo de dar cuenta! ¡Como en la vida misma! ¡Déjate de rollo, Javi! Que también hay cagrejos que están con media pinza. ¡Claro! ¡No te jodes! Pero los peces de estos están muy exquisitos últimamente. Solo quieren jamón de pata negra. ¡Está raro! ¡Si es manco no lo quieren! ¡Si es manco no lo quieren! ¡Total! ¡No me jodas! ¡Es gualobite, loco! ¡Es gualobite haciendo sus estragitos! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene ese gualobite! ¡Ahí está gualobite! ¿Esto está grabando o no está grabando? ¿Qué está haciendo esto? Es solo que le da la gana. ¡Es gualobite! ¡Es gualobite! ¡Ahí vamos! ¡Yungi! Este creo que es de Bass Patrol. Hace ya... Pues eso. Lo tengo ahí en la caja. Pues tú fíjate. Pensó Bass Patrol. Bass Patrol. ¿No? Sí. Con el antialgas medio cortado que lo tengo ahí. Para que haga menos resistencia. Vale. Vale. A correr. Aquellas puntitas esas... Son zonas muy cortaditas. No tienen demasiado... Y esta punta de ahí y la siguiente que hace... Vamos a ese trozo ahí. Que eso no lo ha tocado nadie. Por el resto han pasado ya. Porque es que aunque sean... Mira, ¿ves? ¿Qué te he dicho? Que están de montería. ¿Has oído el disparo? Sí, ¿no? Sí. Como para no verlo. Están de montería. Como para no verlo. Tal cual. Aunque parezca así como muy... Suave la caída. Pero es que es donde... Es donde los cogí yo ayer. No hacía falta que fuera cortadísimo. ¿Sabes lo que te digo? Un cortadísimo. Yo no cogí ni uno. No, cortadísimo. Ahora mismo he cortado. No sé qué. Vamos a grabar alguna tomita por aquí. Está chulo, tío. ¿Eh? Está chulo el botón. No, cortadísimo. No, cortadísimo. No, cortadísimo. No, cortadísimo. No, cortadísimo. No, o ע No, no, cortadísimo. No, cortadísimo. Aquí no lo hice aquí, Me dice esto pero allí que plata que están, a lo mejor están los algurnos, allí los algurnos hace poco era, allí 500 plopas y allí en el puente otros 500 plopas y ya está, todo concentrado en el pantano si he visto algún vídeo del GAPS, aquí sale la torreta, claro, como sé de dónde y sigue pescando Damiki y así, he visto el último vídeo en una zona había un palito, igual que ahí, un palo que salía y dije, hostia puta, y era una zona pues como esta, más o menos, o como aquella, muy parecida dije, tiene que haber pez, y le pegué con la lombriz flotante, que tengo puesta esa al free rig, y clavé un pez bueno, era bueno pasaba el kilo, no sé cuánto pesaría, pero bueno, era un pez majete y se me soltó, me pegó el salto y se soltó, dije, ya casi en el pato, digo, me cago, una leche puta escucha, tiré el rato, a los 15-20 minutos que estaba por esa zona dije, voy a acercar otra vez tiré, y tu otra picada no, no lo clavé, sería un pez pequeño y a las 3 horas o así, cuando volví el de kilo 9 en la misma posición, digo, voy a tirar otra vez no siendo que haya por aquí alguno que esté merodeando igual están alrededor todo el tiempo y... y dije, mira, para que veas los de escucha en el otro lado, en el otro lado pueden saberlo perfectamente y los disparos de donde han venido de este lado ah, de este lado, aquí vamos a encontrar un buen pez Javi, en la puta piedra aquella, ahí vamos a encontrar la punta esa, está chula la punta esa, está chula la punta, al palo hay que aprovechar ahora dentro de un par de horas que ha depuntado ya tírales ahí a la piedra y tiro yo luego tira, tira, tira tira, coño yo que tengo el pantano a más Como hay tanta gente últimamente Me gusta pescar Es que a mí me gusta pescar más tranquilo Más tranquilo Con menos cantidad de gente Y busco otros pantanos Pero es verdad que este pantano es muy bueno A ver Y entiendo también Y entiendo Que al final pescar el mismo osito Yo aquí vengo a desquitarme Tengo un ratito Pues voy un ratito al Navaiana Pero claro, venir al Navaiana Es una puta locura Tú piensas que yo me vengo aquí Desde a tomar por culo Para intentar Probablemente Que milagro Mira Que milagro Javi Vaya canasta Me parecía que ha quedado al aro Me parecía que se quedaba en el aro Otro Este es un poco más chico Este es un pez guapo también Pero es muy largo Pero muy larguete Pero Flaquete Este está flaquito Vaya picada Justo Es que esta era la postura Tío ¡Ay, Dios! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Ale, avalde! Javi, tío Sácate Ah, yo No, no A mí me da igual Una fotito así en horizontal Para tener para la galería Mira, este está Yo creo que está pinchado ahí justo No sé de dónde lo he sacado Pero bueno Un pez Otro pez majete Ahí el segundo Ahí van, ahí van Ahí van Corriendo Venga, ya está A la agüita A la agüita en modo vídeo En modo vídeo, segundo Allí es que la orilla Y mientras la montería Corriendo por allí Los perros Los disparos Y venga A la agüita con el segundo Javi, macho El primero te lo dediqué Y el segundo también Gracias Venga 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 Búscanse a Carlos De la escondida el bicho Sí Están buscando Mira, hay tres aquí Cuatro Porque han visto Ahora está trayendo No es que tiene una náutica Aquí hay en Andú En Malmulejo La puta No jodas Una fénix Oh, lo llevo Lo llevo En cuanto ha caído Javi Lo que oyes Y es melón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué llevo aquí? ¿Qué cojones es esto? Qué guay, ¿eh? Nada, ¿no? Sí Hostia, 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 hostia No, no, no Es un tanque, pero muy serio Viene a robo, tío Viene a robar Viene a robar Viene a robar con un G Con un G ¡Lo he robado! ¿Cómo lo ha robado? Mira, mira Mira, mira, mira Javier, mira, mira Mira, mira Por dios Cómo lo ha Cómo lo ha robado Hostia, loco Claro, yo pensaba, digo, coño, tío, ¿qué llevo? Mi nido la que tiene el IA y el pobre Oh no, explícatelo No sé cómo lo ha hecho, pero El loco de pantalones Es la que ha liado ¡Joder! Pesaba demasiado Pesaba como un bestia, digo, ¿pero qué llevo? Y claro, no Claro, el bicho quería Necesito los alicates El bicho quería tirar para abajo No, este no El bicho quería tirar para abajo porque no estaba pinchado en la boca ¡Hola! ¡Hola! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, tío! ¡Eh! A ver cómo estás, hijo Vale Ahí está Pues nada, vamos a hacer una fotillo Y al agua ¿Eh? ¿De dónde lo hemos cogido? ¿De dónde lo hemos cogido? Al lado de la aleta con el jeep? No sé cómo, no sé cómo lo he clavado, eh No tengo ni idea, macho No tengo ni idea, pero bueno Un kilo y medio por ahí, ¿no? Pobre candara El luchejo Vámonos a la montaja ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Champeón! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Me pensé que era más grande Claro, viene atravesado, viene así Lo he robado Lo he robado pues Es lo que... Es lo que pasa ¡Ah! ¡Hostia, mira! ¡Ni para abajo! Te muero ya Te muero ya ...pida para verlo y luego a lo mismo me bajo para Orellana o alguna charca de la zona, ¿sabes? A ver, no sé, si te animas alguna a lo mejor me voy sábado y domingo allí y el domingo al mediodía por ahí chapo y me vendo para Madrid y si tú estás por allí te quedas tú Pregúntale al nano Ahí lleva Javi Ahí lleva Javi Ahí lleva Javi Ahí lleva Javi ¡Ahí lleva Javi! ¡Sacadera! ¡Espera, cabrón! ¡Espera, cabrón! ¡Espera, cabrón! ¡Que estoy aquí hablando! ¡Espera, que trae Javi 1! ¡Qué leño! ¡Qué leño! ¡Qué leño, Javi! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está?! ¡Toma! ¡Canasta! ¡Canastón! ¡Oye! Acabamos de coger un tarugado, cabrón! Esto no se dice por teléfono Porque te pones nervioso Escucha Que te llamo luego después Esta tarde Un beso Chao Hola que tanque cabrón Hola que tanquita tú Hola La que ha formado el tío El tío Javi Que pesaco es bueno Vamos a pesarlo Este ya es un pet bueno Este si es bueno Si no está con los dos Si si tiene un cabezón Que tiene Es ancho Es ancho Melón Melonaco Que sano Esto que es Eso que es lo que ha Que es eso tío No sé Lo que será Que textura tiene Como una aleta A ver si va a ser un cacho De No lo sé Pero lo tenía aquí En la calle Lo tenía y en la calle Bueno Vamos a pesarlo Vamos a pesarlo Venga Este tiene cerca Dos kilos Si no está en los dos kilos Le falta poco Desde luego Toma Si no está en los dos kilos Le falta poco Uy no No está No está Vale Espera Vale Suelta Javi Kilo nueve Dos Kilo nueve Dos Kilo nueve Dos Kilo nueve Kilo nueve Kilo nueve Kilo nueve A ver si se queda fijo Anda rondando los dos kilos Joder Que le pasa la basculita ¿No quiere? Ahí está Míralo tú mismo El ojo me engaña El ojo me engaña El ojo Sí señor Qué buen pez tío ¿Quieres una foto Javi? Sí Venga Al agua Al agua con él Aguapato Aguapato Peño de dos kilos Venga tío Muy bien Espectacular tío En el cuarto ya la barquita Sí señor Vamos tío Joder El cuarto De puta madre Este cabrón de Ramón Nos ha traído suerte el cabrón Que estaba currando Poniendo suelo Que te jodan Cabrón Es muy buen chaval Ramón Eso maldito Somos pequeños Pero Ante el petróleo y frota No hemos empezado a pescar Hasta marzo Por los aires que han venido Si es que han venido Unos aires tío malísimos Para la abarcación Te da igual Tener un aire de 30 Tienes un aire de 30 O de 25 Te da igual Pero tú no te puedes meter En un embalse Con 30 de aire Con el pato Javi Y es que hasta marzo No ha parado ¿Sabes? No ha parado ν